Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Proceque Mediador 2018 con la carrera Sander Vinokurov Estamos en esta, la carrera pre-directa de una semana para el Sander Vinokurov, Laichulia Estamos aquí corriendo, estamos subiendo de estar todo el vivero por Lezama Vale, vamos a ver, estamos en Bilbao, vamos a ver, eh Viene Alaphelid, viene Gianni Mosco con Johan García Viene Sanomen con Benot, Idan Martini, Kelderman y Zin, Dumoulin, este no cuenta Hears, Wellens, Alan Jade, Pastola, Talenteuns, Latour, Nairo Quintana O sea, viene gente, sobre todo, nuestro querido mío Julián Zin Que ese sí que puede ser el gran problema para nosotros Pero bueno, vamos a ver, eh, porque Calmeyan también está... Tenemos un equipo muy bonito, eh Con Niklas, no he pidido a nadie, eh, lo digo, no he pidido a nadie Todos estos han venido por su cuenta O sea, venimos con Niklaser, Carlos Verona, Calmeyan, Jones, Scott y Valverde Para ayudar al Sander Vinokurov, eh, para conseguir, creo que sería la cuarta victoria Porque es 3, 4, 5, 6, o la quinta, no me acuerdo exactamente, creo... No sé si es la cuarta, podría ser la cuarta o la quinta victoria Dar al Sander Vinokurov en esta carrera, eh, o sea... Pero bueno, quedan 45 metros, a meta, perdón Y, bueno, he conectado tan pronto, ¿vale? Porque, bueno, la máquina está como siempre tirando a saco Pero porque quiero que veáis una cosa Pues acaso sale después, ¿vale? La subida acaba con 14 kilómetros Son 14 kilómetros a línea de meta, ¿vale? ¿A qué me refiero? Quiero que veáis lo que hago yo cuando, muchas veces, en las etapas estas Eh, vosotros no veis porque, por ejemplo, yo conectaría a falta de 30 meta Ahora mismo Pero quiero que veáis Como luego yo me aprendo las llegadas, ¿vale? A este tipo de cosas Por esto mismo 38 y medio Vale, aquí esto es todo llano Aquí si viene a la Feliza, a nuestra rueda Va a ser un problema Porque aquí nos va a pimplar la victoria Aquí lo bueno es que viene el aire a favor O sea, eso también nos ayuda mucho Vale, aquí pequeña subida Con aire a favor Giro a la derecha Quedarían Dos, tres a meta Otro giro a la derecha Con aire de cara Vale, y los últimos Tres kilómetros con aire de cara Vale, vale, ¿veis? Así Pero luego, otra de las claves es que hay una curva a izquierdas Que viene el aire Vuelve a venir a favor el aire Y el último kilómetro ya es con viento a favor Así que, bueno, sí Así es como me aprendo yo las llegadas, ¿vale? O sea, que es una llegada que si tenemos un poco de De margen con Vinokurov O sea, con la Feliz Le podemos Se la podemos liar, ¿eh? O sea, voy a bajar a Escoza por agua Que aún quedan bastantes Kilómetros de De... Hasta que lleguemos a Alto Bilber otra vez Por la otra parte Se llama, aquí hay que pensar que estamos con viento de cara O sea Lo que no sé si... Lo que sí que hemos fijado es si la subida va a ser con viento de cara Porque como soy con viento de cara Tenemos un pequeño problema, ¿eh? Porque ahí sí que no vamos a poder hacer mucho esfuerzo Vale, vamos... Lo que sí voy a hacer una cosa es Vamos a subir aquí por delante Recordemos que no está Soler ni Bernal, ¿eh? Que están los dos lesionados, ¿eh? Soler está... Mitad de mayo ya Soler no va seguro al giro Y el que no sabemos si va a ir al giro es Bernal Porque Bernal está también lesionado Pero en teoría a principio de mayo ya... Vuelve a recuperarse de todo, ¿eh? Del todo Bueno, vamos a ir preparando al equipo Vamos a hacer una jugada Que aquí en estas carreras no la suelo hacer Pero aquí sí la vamos a hacer A ver si soy capaz de que me suba al equipo 6 kilómetros, ¿eh? 6 kilómetros para la línea de meta Vamos a darle a la Verona La fuga con 30 segunditos Y yo creo que sí el viento va a venir de cara en la subida Por desgracia el viento va a venir de cara en la subida Vamos a poner el 95 ya con Carlos Verona Madre mía, tú Madre mía Bueno, viento de cara o viento... Este viento es brutal Por cierto, ni clase, cabrón ¿Dónde estás? Uy, qué desgraciado Niklas Egg Sentía que estará en mi rueda el mamonazo Y no está en mi rueda, o sea... Bueno, pues nada Ahí está la Felip Que ya está... Intentando pescar en el río revuelto Niklas Egg, me molaría que estuviese en mi rueda Pero porque... Ahora cuando haga yo el ataque Ahora, 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 ataca, ataca, ataca Vino Curaza, ataca Que... Este ha petado Este ha petado y a la Felip no va a llegar A la Felip sí que no llega allí Aquí ya no llega, es machote Este no sé si es la Felip No es el Riz más Vamos, vino Vamos, vino Que yo creo que vamos a... ¿Quién coño está atacando por detrás? Vamos, 95, vino Hemos gastado la barra, eh Hemos gastado la barra El problema es viento de cara Pero ahora viene a viento a favor 25 segundos A la Felip tiene que tener todas las barras Porque el mamonazo no ha hecho nada En toda la subida Voy a poner un 85 Para conseguir barra roja ¿Qué es lo que me interesa? Barra roja Porque ahora ya veréis como van a venir Va a venir Benotto O sea, es que... Vamos, vamos, vino Vamos, vino Ahora sí que es el 95 Ya vino Kurov Vamos a ver si conseguimos recuperar Toda esa barra roja 20 segundos Coño, si es que estoy tirando con el... Con lo que tengo que tirar Si tengo a Benotto cogido, claro Por eso no me iba 25 segundos Vamos, vamos No voy a ganar la etapa esta Porque ahora está tirando Van Hook 5 kilos Vamos a darle al gel a Benokurov ya Lo digo No vamos a ganar Por una sencilla razón Que se llama A la Felip Por eso no vamos a ganar la etapa Por Julian a la Felip Fíjate Es que está Dan Jade Vamos, ha reventado a Dan Jade Ahora, pero ¿quién sigue tirando, macho? Pero dejar de tirar Ahora, Jungles Buah, esta es imposible Es que a Toski este también El que viene por aquí O sea... Oh, que a Toski ha petado O sea, no me jodas Que a Toski ha petado, ¿sabéis? O sea, mira, mira Mira quién ha ganado ¿Quién va a ganar la etapa? El cabronazo Que a Toski había petado, tú Que a Toski había petado Ya queda segundo O sea, está pegando cabezazos Ya queda segundo de la etapa Increíble Qué cabrón Es que la máquina es increíble Bueno Quedamos segundos El ataque ha sido demasiado pronto La verdad Me he dado cuenta Ha sido demasiado pronto Tenemos que haber atacado más arriba Pero bueno Con la vista de la deudada Felip Nos vemos ya en la segunda etapa Hasta ahora Bueno, ya estamos en esta Segunda etapa Estamos en esta Etapa muy bonita, ¿vale? Estamos En esta etapa de media montaña Preciosa De las que le mola Al País Vasco Acer O sea Y las que mola muchísimo correr Y vamos al lío Y vamos al lío Estamos a puntito De subir al todo de Vitoria ¿Vale? Y vamos a ver aquí Que a Toski Que la jornada pasada La primera etapa Sin barras Quedó segundo de la etapa O sea, sin barras El chaval O sea, fue increíble Porque estaba Pegando chepazos Y fue capaz De aguantar O sea Aguantar Segundo O sea, yo sigo Yo sigo alucinando A veces con la máquina O sea Es que es increíble Pero bueno Vamos hasta el penúltimo puerto O sea, el último paso Por línea de meta Bueno, jolín con el último paso Por línea de meta Último Bajada A ver David Céntrate Último Acercamiento Al último puerto De la etapa de hoy Así que bueno Vamos a ver Calmeyán Que no sé qué hace Con Con el relevo Pero bueno Vamos Scott Ponte al 95 Vamos a ver Si somos capaces De dar caza a la fuga Que le vamos a dar caza Pero bueno Guset O el ruso De la invasion first Ha acabado de atacar O sea Vamos al lío Vamos a hacer A ver si Esta vez sí que me sale La jugada Que no pudo hacer La vez anterior Por culpa de Niklas Egg A ver si esta vez Sí me sale Ahí Scott tirando Vale Ha quedado un ratito Para empezar La subida O sea Vale Vamos a ir Preparando ya El treno Hoy Calmeyán está muy Tiene un menos uno Aunque Le viene mejor Este terreno Que a Carlos Verona O sea Pero infinitamente mejor Pero es que tiene un menos uno O sea Este es Vayan Cocar Vale Vamos a ver si somos capaces Madre mía Los cambios de dirección De la máquina Tú Y vamos al lío Vamos al lío Scott No sé qué haces con tu vida Olvídate de nosotros ya Y quédate Y vamos a subir El alto del Zaldiarán Este alto del Zaldiarán La verdad es que ahora mismo No me acuerdo Que país vasco es esta Pero tiene pinta De que Me suena Me suena de algo Esta carrera Me suena de algo Esta carrera A mí No sé por qué Pero me suena de algo Vamos a apretar ya bastante Aquí con Banhut Que ya ha muerto Zin Camna Que es compañero nuestro Vale Buen trabajo De Calmejan Aquí nuestra Izquierda Zin Vale No no Verona Con las poquitas fuerzas Que te quedan Machote Sigue Protégeme Un kilómetro Hicimos kilómetro Lo que no hicimos En la etapa anterior Bien Lo acaban de hacer ellos Eh, eh Mosca un cabrón Ah, bueno, vale Que se ha parado Que se ha parado Que se ha parado Pues ahora ataco yo Pues ahora ataco yo Porque ya que me habéis dejado Venga 95 Vinocuro 95 Vamos Que justo los hemos pillado En su ataque Los hemos cazado nosotros Gracias por la parada Que se han hecho ellos Si tira Megabod para abajo No me caza Ese sí que no me caza Si tira la Felimec Puede cazar Pero Megabod no me caza en la vida Vamos vino Vamos vino Incimo vino hace viento Hace un poco de viento de cara Pero hoy no hace nada de viento Vamos vino Kuro El gel un poquito Tengo El único gran problema Vamos a girar la cámara Y voy a preparar el sprint Vamos vino Un kilómetrito Vamos vino Último kilómetro Ya está Victoria para el Sander Vinocuro Ahora sí que esto nada de me lo quita Victoria para Vinocuro Ahí está Celebralo Vinocuro Es la etapa anterior No lo pudimos En esta sí que no he podido ni celebrarlo Porque me he equivocado de tecla Llega segundo del mod Que Atowski llega tercero A la Feliz ¿Dónde estás coño? Ahí está la Feliz Llegando Noveno de la etapa Bien Vamos Lo de la etapa anterior Salió fatal Porque ataque demasiado pronto Esta vez ha atacado Gracias a ellos ha atacado genial Así que bueno Vamos a ir al podio Para ver la victoria del Sander Vinocuro Otra más en este En el País Vasco Que le digo La carrera de una semana Predilecta de Vinocuro Vamos al podio Vemos la victoria de Vinocuro No digo de diferencias Porque ya sabía que no hay diferencias Por delante del Jome Kiatowski Koca Luchenko Zimendi Ibar García A la Feliz Jenhor Y en la general Pues quien es el líder Kiatowski Kiatowski es el nuevo líder Por delante de Zim A la Feliz Vinocuro Es cuarto Así que bueno Nos vemos ya en la tercera etapa A ver que tal se da Nos vemos en esa tercera etapa Bueno bueno estamos a 40 de meta Vale Porque ha pasado lo de siempre Que ha pasado Que se ha caído el pelotón Se ha partido el pelotón Que ha habido caída Por detrás viene Se ha caído a la Feliz Vale Se ha caído a la Feliz Ahí está la Feliz O sea No se cuanto perderá Pero se ha caído a la Feliz Viene Lilian Calmeyan Que también está con nosotros Vamos a ver por donde viene aquí La gente Ahí viene Wellens Ahí viene a la Feliz Por detrás O sea Y encima viene Viene una rampa de garaje O sea Viene una rampa de garaje De las épicas Pero de las épicas épicas El alto de la antigua Que este Luego se sube Otra vez en la última Subida Se sube Vamos a poner una vista aérea Voy a coger a Binoculof Lo primero Antes de Vamos a hacer una parada aquí rápida Como siempre hacemos Para coger La distancia con a la Feliz Que aquí viene Este es a la Feliz Porque Nos va a cazar ¿Vale? Eso es segurísimo Que nos va a cazar Pero vamos a intentar A ver si soy capaz De que le cueste la vida O sea Que le cueste la vida Si entra Que le cueste la vida Luego subir hasta arriba Vamos Lilian Calmeyan ¿Eh? Que encima hoy tengo equipo Para dar y tomar Los cuatro que me Tenía delante Mira Hirs ha reventado también A la Feliz Está subiendo Pero Aún está perdiendo Algo de tiempo La fuga está con tres minutos No sé ni quién está en fuga Lo que sí sé Es que la gente Está reventada por delante O sea Me acaba de entrar la Feliz Pero cuida con la entrada Cuida con las entradas Este es el hermano De Krahanderson Sí Este es el hermano De Krahanderson Ahí está 38 ciclistas En el pelotón Pero claro Ahora viene el latigazo Ahora viene Ah pues se la Feliz ha entrado ¿Eh? Qué monazo Ha entrado la Feliz Tú Que mira Mira dónde está O sea Mira el chaval O sea Mira el chaval Como aguanta Todo lo que le eches Al chaval Aguanta O sea Aquí ayudando a la gente Lian Calmeyán Luego tenemos que subir Ese puerto otra vez Pero quiero Hay que intentar Dar caza a la fuga O sea Como sea Hay que intentar Dar caza a la fuga Que Uff No sé quién estará en fuga Y no me gusta nada Quién está Cómo están tirando Macho Voy a dar el gel A Calmeyán Porque Los mamones Por detrás No me están relevando Y voy a tener que poner A Carlos Verón A tirar ya O sea Si no me relevan Mira otra vez Sivakov está aquí tú Sivakov lo tonto Parece que no Pero siempre está aquí Siempre está aquí Sivakov Vamos Carlitos Verona Calmeyán Relájate Vete para atrás Y vamos con Carlitos Verona Ahora Dos minutos En fuga Gudez El ruso Damian Housen Peter Kennard Makuli Y Tomás Degen Dos minutitos Cosas buenas El puerto se puede pasar fácil O sea Dos minutos Se puede recuperar Bastante fácil En el puerto Pero por mí La clave es Mantener al A Niklas O sea Ya Verona Pero claro Aquí si nadie me ayuda Tengo un problema Macho Si nadie me ayuda Tengo un problemón Sigue Ya sabemos Que están todos reventados Porque Se ve Que están reventados Venga Calmeyán Gasta De últimas fuerzas Tirando A muerte Mientras Verona Recupera Esa poquita barra Que le va a servir Para Para tirar Del pelotón En este Alto De Atagoiti Vale Bien 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 Buen trabajo Del Ilián Calmeyán Buen trabajo Del Ilián Calmeyán Bueno Olvídate de nosotros Ya Gracias Calmeyán Por tu trabajo Estoy muy orgulloso De ti Y seguramente Va a salir al tour Machote Un minuto y medio Un minuto y medio Y seguimos cazando Gente Vincent Hemos cazado ya Le vamos a dar el gel En la bajada Para ver si conseguimos Que recupere Carlitos Verona Ese poquito De barra amarilla Siguen los cinco De encabeza 1,40 Dios que se te ha pegado El enhurt De las narices Que le he visto La imagen Por ese no Que se había caído Pensaba que se había caído Enhurt O sea Bueno En el Noventa y ochenta y cinco Chavales Porque El alto De antiguo No no Que coño Noventa y cinco Carlos Verona Porque El alto de antiguo Queda un kilómetro Bueno Si Se apartan En un hurt Este tío Podré tirar Venga coño Verona Macho Vamos a ir dando el gel A Niklaser Porque Verona Va justo a hacer el trabajo Hasta donde se le pide 2,6 2,6 Segundos Se va a decir 2,6 kilómetros Vamos Vinokurov Teuns Alafeliz Mendy Libar Sivakov Ahora empieza la rampa de garaje Ahora van a empezar las rampas de garaje El cambio de tercio Vinokurov Y atacamos Venga Adiós Vinokurov Ataca Ataca Por la derecha Uff El del Sky Uff El del Sky Vamos ya está Victoria para Vinokurov Esto ya está hecho Uff El del Sky Como he visto el tapón Como he visto el tapón Uff Mira la Feliz pierde ya 40 segundos Nada Esto ya es victoria de Alexander Vinokurov Esto es victoria de Alexander Vinokurov Otra más Segunda de este chulía Ahora sí que sí Lo vamos a celebrar Con el puño en alto Otra más 23ª la temporada 30 segundos Le metemos Al grupo de Kiatowski Y al grupo de Alafeliz Van a ser casi 46 segundos Nos vemos en el podio Para ver una nueva victoria De Alexander Vinokurov Que está que se sale Jolín Vamos Bueno Vemos la victoria de Alexander Vinokurov Le hemos metido 34 segundos Kiatowski Teuns Y Niklas EG 46 Allán y Moscon Alafeliz Sivakod García Huelens Y Mendi Libar Pero todo esto Ha sido gracias A que no nos hemos comido No nos hemos comido El tapón del del Sky De milagro Si me lo llego a comer Me destroza la etapa Seguro Bueno Y en general Pues todo igual Que en la etapa Así que bueno Vinokurov Es el nuevo líder Kiatowski 34 EG Y Teuns También a 34 Además Alafeliz Mendi Libar García Sivakod Huelens Si ya venimos con A46 Nos vemos en la cuarta etapa Bueno Ya estamos en esta cuarta etapa Vale Etapa que subimos La subida de Eibar Vale Y vamos a ver Porque la fuga Hoy si que va a llegar Encima hoy no manda Todo el equipo Vale Mandaba una parte Justo todos Que se me han quedado Me nos han dado O sea Carmellán está muriéndose Estoy tirando con Carmellán Apuesta Porque es que No me dejan Porque si no La fuga se va a coger Ahora me parece Que me relevan Porque es que antes No me estaban dando Un puñetero relevo En toda la subida O sea Y yo creo que Si dejo de tirar Con Carmellán Ellos dejan de tirar Creo yo No sé por qué Me da a mí Vamos a ver Si tiran un poquito Los chavales Y recuperamos Un poco de tiempo Porque estamos Con 5 minutos 5 minutos Palmando Lo único bueno Es que al menos Es un terreno Donde yo creo Que le podemos recuperar Si Verona No me lo quitan Que yo creo Que no me lo van a quitar En cuanto paren ellos En cuanto paren De tirar Le voy a poner yo A tirar a Verona Porque la clave Es el tramito ese llano Que veis entre el puerto Y ahí es la clave La clave De esta etapa Es eso O sea Esa es la clave De esta etapa Ahí está Otro que vamos a cazar A Barceló Cuatro minutos y medio Con la fuga Queda de noche En fuga Ahora mismo Stissi en ritmas Stissi ¿Qué coño tiene? Madre mía El alemán Tú Chao Ah coño Ya sé quién es este Tú Y este es el del Portaled De esta temporada De la realidad Vale, vale Sigue tirando Un Gunderfailer O como se llama este tío Que es el mejor joven Detrás de Unocuro Está Caer Caruso Vale, bien Bien, bien Cuatro minutos La clave es Si se pudiese dejar En dos minutos La fuga Sería muy bueno Dejarle dos minutitos La fuga Vamos a tirar ya Con Verona Porque estamos Yendo muy lentos Hay que tirar A muerte El alto de Unfart O sea Como se diga No me sale el nombre Hay que tirar En el llano Hay que tirar mucho O sea Ya digo que en el llano Tenemos que recuperar Mínimo Dos minutos Casi Mínimo dos minutos Me voy a poner el 95 A Verona A ver si El chaval quiere Porque si no La tapa No me la llevo Ni de coña O sea Luchar por la tapa Es imposible Aunque esté en reventa Aunque queden No sé quién No sé quién es el que va En cabeza Ahora Ah Si es el No sé No sé quién es Bueno Vamos a ver A ver si somos capaces Que en estos 6 kilómetros Que tenemos de llano Capaces de recuperarle Algo de Tiempo A la fuga A la fuga En vez de que Verona Me esté protegiendo Lo estoy usando Para ver si releva Y ayuda Porque Vale La subida Empieza Falta de 6,7 6,7 segundos Se va a decir 6,7 kilómetros Vale Otro más cazado 4 minutos Vale Bien Hemos recuperado 30 segunditos ya 6,7 Queda un kilómetro Para empezar la subida ¿Veis por qué digo esto? Ahora sí Aquí Aquí Empezamos la subida Nosotros también Vamos Ahí vino Vamos vino Que aquí Así que sí Aquí ya nadie Galopé Este es Vardez Esta no es Latour Es Latour Ese es Kunder Baldinger Cama Y nos hemos escapado Ahora viene Tirando a Latour En primera persona 3 minutos Nos hemos ido Latour, Ej Omen Y a la Philippe Y ya por detrás Nadie Me ha venido O sea Vale Ataca a la Philippe Ataca a Juliana Ataca a la Philippe Ataca a todo lo que quieras Julián Zin O sea Ataca a todo lo que te salga De las narices Tú gástate la barra roja Vanik Lasseg Cazamos a Gorka Bueno pues espérate Que la victoria La podemos conseguir Que me estoy dando cuenta De una cosa Que estamos Vamos En el 95 Ya vino Kurov Que estamos A 40 segundos De la cabeza De carrera Vamos a ver Vino Kurov Un último kilómetro Cazamos ya Juliana La Philippe Estoy sin barras Esprintamos ya Y Voyamos a ser Terceros Terceros Nos ha ganado Gusev El ruso Estici Ha llegado Segundo Nos tengamos Terceros Por delante Juliana La Philippe A los demás A Sanomen Y compañía Los hemos destrozado Y eso que Esta subida No es tan dura Como la de otros años Si ponemos La carretera estrecha Y las rampas Del 12% Aquí vino Kurov Hubiese destrozado Cualquiera Pues bueno Con la victoria De Gusev Vamos a ir al podio A ver como queda La general Después de esta Cuarta etapa Bueno Vemos la victoria De Gusev O el ruso Por antes Estici Diez segundos Hemos llegado Vino Kurov Más Vanjus Y a la Philippe Que van 10 a la Philippe Omen Tegun Si la tour A 30 segundos Teis a 44 Y en la general Pues creo que le sacamos 46 segundos A la Philippe ¿No? 46 segundos A la Philippe 54 a la tour 106 a la tour 108 Que a Toski Niklas Y luego ya 120 García Mendelibar Teum Tondum Molana Así que bueno Nos vemos ya En la quinta etapa Bueno Ya estamos en esta quinta etapa Creo que es la última etapa en línea La última Esta es la Crono ¿Vale? Y vamos a ver Porque la tapita Esta es preciosa O sea Yo pensaba que vas a una tapita llana O relajada Pero mirad Mirad que final Que final O sea Vinokuro se ha caído hoy También Ha abandonado Daly Anteuns Vale O sea A ver si se lo pone Ahí está Daly Anteuns Johnny Zagirre También Pavel Sivakov También ha abandonado O sea Nairo Quintana O sea Han abandonado Tercero Undécimo ¿Dónde estaba Sivakov? Décimo Quinto Y Quintana Y Quintana No sé en qué puesto estaba Estaba el 43 Y Nairo Quintana Luego cuando pasemos la esta Veremos cómo Están en la En la general ¿Vale? O sea En el sentido En la general no Para la Para el Giro Porque recordemos que Marc Soler ya no puede ir al Giro Si tenía pensado ir Porque no sé si tenía pensado ir Pero ya no puede ir al Giro O sea Así que bueno Vamos a ver Porque Voy a ver si Niklas Jerez Está subiendo el agua Muy Gracias a él Se lo agradezco Y vamos al lío Porque aquí Esto va a ser La línea de meta después Esto va a ser La línea de meta después O sea Y vamos al lío Vamos con Lilian Calmeyan Vamos a jugar Al estilo que hace la máquina A subir Como suben ellos A matar Ahí está En esta rampa de garaje Es una rampa de garaje Vamos a ir poniéndonos Los primeros de la cancelación En general Como siempre Ah pues entonces Espérate Que si esto es así Entonces La crona se acaba aquí Creo Si esto es así La crona acaba aquí Yo creo entonces Verona apunta a tirar No Tira 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 Verona 85 85 Verona O sea la crona acaba aquí Creo recordar Creo recordar Que No Está atacando a la feliz Ah no Está Tirando Está atacando en ritmas Está luego en ritmas Es una cosa Muy buena de los descensos Que no se puede atacar O sea A no ser que Lo hagas bien No se puede atacar Todo el Este Bueno iba a decir Que voy a con este Para la crono Pero si es la crono Que yo digo No va a hacer nada Este tío En la crono O sea Ahí está Harley Compañero del ruso Gusev Que ya está con nosotros Aquí metido Y ahora sí que sí Aquí esto va a ser otra cosa Y aquí ya si esto va a ser Otra cosita Ataca de nuevo en ritmas Queda un kilómetro para La subida Vamos a subir con el punto Ya con Vinokurov Porque aquí ya sí que se va a poner Esto ya Serio de verdad Aquí sí que se va a poner Serio de verdad Esto Vamos En esta rampa Del 10% Cazamos al único fugado Que quedaba El americano Viene Calme Yang Que está tirando Vamos bien Buen trabajo Buen trabajo Peter Kena Niklas Y ánimos Con pastola Kederman Por aquí aparece Galopin Que está ayudando A Pierro y a la Tour Un kilómetrito y medio Niklaser tirando No se para qué coño Me tiras Niklaser Pero bueno La Tour El que no sé dónde está Es Alaphilippe Que está muy atrás Alaphilippe Está muy atrás Alaphilippe Ahora es el momento De atacar Ahora es el momento ¿Y sabéis por qué ha atacado? Muy fácil Porque No va a perder barras Vinokurov Se coge una distancia Muy bonita Para abajo Encima le sigue un tío Que no sabe Que no tiene descenso Y vamos a subir El mulo de Haya Que es la que La subida de antes Que es la que No me sabía yo el nombre Pues estamos en el mulo de Haya Pues nada Una rampa de garaje Descomunal Pero descomunal Señores 15 segundos Puede ser la tercera De Alexander Vinokurov Que yo creo que va a ser la tercera Porque encima Le estoy guardando Mira ahí viene a la Feliz Apretando el chaval O sea A 95 Vinokurov Que ya me han cazado A la Feliz No me la líes Mamón Ahora A ver Espinita Ahí es Ahí espinita Bueno Pero no puede nadie Nada Lo he hecho genial Lo he hecho genial Victoria De Vinokurov Por delante Julián A la Feliz Y Tisbe No, no Este es Zin Este es Zin Momba Zin Y como dije ya en su momento Cuando le vi Es el nuevo A la Feliz Por delante De Zin Y a la Feliz Nos vemos en el podio Para ver una nueva victoria De Alexander Vinokurov Tercera de esta País Vasco Increíble La verdad es que este terreno Estoy pensando que me podía Haber llevado Las seis etapas Si hubiese podido ser Nos vemos en el podio Para ver la victoria De Vinokurov Bueno Vemos la victoria De Vinokurov Que al final Metió 14 segundos Justo lo que hemos conseguido Arriba en la anterior subida Por el ataque tonto Por delante Zin A la Feliz Mosco Vendilivar Bastola Wunderfeld Sanomen David Formolo Y Johan García Y en la general Pues le metemos Un minuto A Jonal A Feliz 1.34 A Johan García Vendilivar Formolo La Tour 1.42 Tumor 1.56 Frun Ech Y Wunderfeld Y antes que no me acordaba Vamos a ver los resultados Para ver los abándonos Johnny Zagirre Vale Aceptar Abril Que nunca se ve lo que es Aceptar Abril Nairo Quintana Mitad de mayo Otro que no va al giro Nairo Quintana Dalante uns Aceptar Abril O sea No se ve Y Pavel Sivakov Aceptar Abril Vale Solo 3 3 de este De los demás Nairo Quintana Mitad de mayo Que no corre el giro Nos vemos en la crono final Hasta ahora Vemos la salida De una nada feliz Y vemos la salida Ahora mismo De Alexander Vinokurov En esta crono Que yo decía ya Esta es la del muro de Aya Son los últimos 18 kilómetros De la etapa anterior Son los mismos kilómetros Que vamos a hacer ahora Vale O sea La misma crono O sea Los últimos 15 kilómetros Vamos a ponerle Ya 75 Pues por una sencilla razón Porque es toda bajada Es toda bajada Y va a recuperar Barras Vinokurov Aquí Queda a gusto El primer punto intermedio Que Atoski marca El mejor tiempo Por delante De Johan Le Bon Junges Latour Sadman Y todos Y así Y como dije En el vídeo En Cataluña Cuando ganamos En el col de la gallina Estamos hablando De que Vinokurov Se está apareciendo Está haciendo un Valverde En toda regla Un Valverde En toda regla De una temporada Que ganó Cataluña Ganó Andalucía Ganó Valenciana Ganó País Vasco No me acuerdo Si ganó Algunas En Ardenas Pero fue Increíble la temporada Que se marcó Valverde Sobre todo El inicio De temporada O sea Bueno Vamos a ver El minucuro 34º A 8 segundos 8 segundos Y fijaos Que ganó 8 kilómetros Y toda la barra Que tengo Y que Toda la barra Pero que se va a gastar Claro O sea No pensáis Que esta barra No se gasta Esta barra Se va a gastar O sea Voy a pasar Esta rampa De garaje Que es la que pasamos Aquí Donde nos pusimos A tirar El día anterior Mi clase Marca el mejor tiempo En el segundo Punto intermedio Y cuando suavice Le voy a poner A 80 A Vinokurov O sea Así no gasta Tanta la barra Ahí está Aquí que suaviza Le ponemos ya 80 a Vinokurov Estamos doblando A Julian Alaphilipp ¿Vale? Por delante Julian Alaphilipp Estaba Johan García Creo Que acaba de marcar El mejor tiempo En el segundo Punto intermedio Baja de la 75 Ahí está Mejor tiempo Para Vinokurov Y creo que Le estoy cebando Demasiado Y creo que Le estoy cebando Demasiado A Vinokurov Porque tendría Que tener Mucha más barra ¿Qué pasa Julian Zinn? Luego en las ardenas Me darás Para el pelo Pero aquí Te estoy dando Para el pelo Y este es Tu terreno También Este terreno Todo fue un Marca El mejor tiempo En la línea De meta Y vamos Con Vinokurov Esta rampa Del 10% Hay que aguantar Hay que aguantar El 85 Adiós Julián Adiós Julián Zinn ¿Qué pasa señor? ¿Qué pasa? Ya no tienes Tantas piernas Como antes Vamos Vinokurov Vamos Vinokurov Vamos a poner De 80 ya Esta rampa Del 17% 18% 19 Fijaos la barra Ahí está Como está bajando La barra amarilla Pero está justo Aguantando Para que me Llegue el giro Vamos Vinokurov 300 metros Justo vamos A petar Yo creo que Vamos a petar Victoria Adel Xander Vinokurov 45 segundos Le hemos cascado A Johan García 1.06 A Chris Y a ver Cuánto le cae A la Philippe 3.04 A la Philippe 3.04 A Juliana Feliz Victoria De Vinokurov Cuarta de esta París Vasco Y podrían haber sido Las 6 Por delante Johan García 46 segundos Frun 1.07 Mendilibar 1.14 Stisi 1.22 Latour 1.25 El Kazajo 1.28 Miguel Ángel López 1.32 Bodez 1.33 Como Kelderman Y en la general final Vinokurov Gana esta Hechulía 2.20 Sobre Johan García Es compañero nuestro Mendilibar A 2.48 Hostia Mendilibar Que buena La Tour 3.07 Formula 3.11 Luego Frun Domolán Alaphilippe Junges Y Kjetowski Alaphilippe 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 Octavo 4.05 La montaña Para el ruso Gusev Que se va a salir De una etapa O sea Hemos sido aquí Terceros Por puntos Hemos ganado Por puntos Facilísimo Por jóvenes También hemos ganado Y por equipos Hemos quedado Al final Quintos Al final Nos damos Niklas Y nosotros O sea Ya está Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.